Después de varias oportunidades que hemos viajado a Buenos Aires, específicamente al edificio de la DIF. La DIF es el organismo que regula las obras ferroviarias que administra el Estado Nacional, desde el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación. Después de varios viajes, el viernes último pasado, estuvieron técnicos de la DIF y de la empresa que tiene concesionados los trabajos de renovación de vías Rosario Retiro. Y bueno, hemos acordado que se pueden comenzar los trabajos de la apertura de un paso a nivel provisorio. Esto en relación a un pedido que venimos haciendo desde los inicios de nuestra gestión y desde otras gestiones al pedido de apertura definitiva. Habló de lo que va a ser el paso a nivel donde confluyen las calles Hipólito Yrigoyen con Juan José Paso. Hoy personal comunal empezó a hacer el trabajo de sacar lo que es el laberinto del cruce peatonal. Y bueno, esto en relación a que nos hemos propuesto como meta llegar al 26 de mayo de este mes a tener terminado el paso a nivel provisorio, ya que va a ser vía de comunicación entre lo que es todo el barrio sur, barrio Las Ranas, San Alberto, para con el centro de nuestra localidad y para poder acceder a otros puntos de otras localidades. Y decía el 26 de mayo, porque es la fecha que se acordó para inicios de los trabajos de renovación del paso a nivel existente. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Por qué se hacía este paso a nivel provisorio? Así es, bueno, en el programa de obras de la DIF y de la empresa que están cargadas de hacer los trabajos, los técnicos han decidido que sea el 26 de mayo cuando se trabaja en la renovación del paso a nivel de San Martín y el remedio de escalada. Y eso hace que, bueno, mediante gestiones que veníamos haciendo y que tomando la problemática de que todo el sur de nuestra localidad merece tener un punto de comunicación, se acordó que sea el paso a nivel provisorio que va a estar para tomar referencia la altura de Empalme Central, donde confluye Juan José Paso con Hipólito Yrigoyen. Creemos que esto es fundamental, prioritario, para la comunicación del pueblo, sobre todo teniendo en cuenta que en Barrio Las Ranas hoy están tres escuelas, la Escuela Técnica, la Escuela Primaria 6013 y el Jardín Camino de las Moras, y además por la fluidez del tráfico cotidiano que genera nuestra localidad. Así que se han empezado los trabajos y hoy, bueno, estamos trabajando mucho en conjunto con los técnicos de la DIF y de la empresa en función de preparar información, un folleto que sea bien didáctico para que lo entienda toda la población y todos aquellos que visitan nuestra población, teniendo en cuenta que se va a modificar el tráfico que comúnmente se da por el paso a nivel existente. ¿Durante cuánto tiempo va a funcionar este paso a nivel provisorio? El primer objetivo que nos hemos planteado es que para el 26 de mayo tengamos el paso a nivel provisorio ya terminado en condiciones de recibir el tránsito de vehículos y a partir del 26 mismo la empresa estará trabajando en el paso a nivel existente de San Martín y Remedios de Escalada por un tiempo estimado de 30 días. Desde el 26 de mayo hasta el 26 de junio tienen como propuesta hacer los trabajos de renovación. Esperemos pueda ser antes que el tiempo nos acompañe y como decía antes, estamos trabajando en poder llegar a toda la comunidad de forma óptima, de forma eficiente, bien clara para que todos podamos colaborar en este hecho que se va a dar a partir del 26.